Yo como alcaldesa y como ciudadana estoy doblemente orgullosa y muy agradecida. Doblemente orgullosa porque, como ciudadana, porque soy nieta de ciclista. Mi abuelo, mi abuelo materno, fue ciclista e hizo algunas etapas del Tour de Francia en su época. Por lo tanto, muy orgullosa de que la Vuelta Ciclista venga en su décima etapa a la ciudad en la que vio nacer a esta alcaldesa y vio nacer a mi abuelo, que fue un gran aficionado a la bicicleta. Y orgullosa también porque la ciudad de Castellón acoge un evento tan importante como la Vuelta Ciclista a España. Muchísimas gracias. Hemos colaborado y es importante que colaboremos las instituciones económicamente en eventos deportivos que nos sitúen en el mapa. Pero también es importante, como va a hacer el Ayuntamiento de Castellón, colaborar con medios humanos y técnicos. Ahí va a estar el Palau de la Festa a disposición de esa Vuelta Ciclista para que estén los medios de comunicación retransmitiendo todo lo que acontece en ese día. Y también el recinto de ferias y mercados para también ubicar todo lo que es el ocio que se va a instalar y que los ciudadanos y las ciudadanas de Castellón puedan acudir a ver esa Vuelta Ciclista a España. Agradecida porque, una vez más, de la mano de otras instituciones, de elementos deportivos, como es la Vuelta Ciclista, acontecimientos deportivos, Castellón se vuelve a situar en lo que es importante para nosotros, el mapa de lo positivo. En esta ciudad, en esta provincia, tenemos elementos muy positivos. Gastronomía, orografía, interior, estupendo, como ha dicho el presidente de la Diputación. Una ciudad acogedora, una ciudad que quiera apostar por la bicicleta como medio de transporte y nos va a ayudar el que venga a la Vuelta Ciclista para promocionar la bicicleta en la ciudad de Castellón. Una ciudad acogedora con una gente que solo desea que se hable bien de lo que bien sabemos hacer en esta ciudad. Así que muy agradecida a que la Vuelta Ciclista llegue a Castellón y os esperamos en próximos años, en próximas etapas, con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Hola, bon dia a totes y a tots. Benvingudes, benvinguts de nou al Salud de Plens de Castelló, de l'Ajuntament de Castelló. La setmana passada presentàvem un gran esdeveniment, la firma d'un gran esdeveniment, d'un conveni amb la Federació Espanyola d'Aletisme, amb la Federació Valenciana d'Aletisme per al Campionat Absolut d'Aletisme a nivell d'Espanya, que celebrarem este cap de setmana en les instal·lacions de Gaeta Huguet. I avui estem així de nou per a presentar este dia tan important que tindrem a finals d'agost, que és l'arribada de la Volta Ciclista a Espanya, de la Vuelta, així a la nostra ciutat, al nostre poble. Per tant, estem parlant de dos grans esdeveniments que arriben a Castelló i que és un orgull poder-los presentar així en esta casa. Bé, és una arribada a Castelló que, a més, farà que la gent de Castelló pugui gaudir doblement, perquè passa per Castelló dues vegades. Per una banda, quan arriba per primera vegada que entra per la Nacional 340, per l'Avinguda València, després fins a l'Avinguda Borriana, Xateleró, fins al Palau de la Festa, i després Ronda Est, fins a Germansbou, encarant Cabalgrau, i ahí fins al Passeig Bonavista, dirigint-se cap a Benicàssim. I això per una banda, per tant, entrarà per Castelló el que és el recorregut de la Volta, i després, després de Benicàssim, que puja al Desert de les Palmes, baixarà per la Madalena i arribarà de nou a Castelló per la Nacional 340, fins a la rotonda d'entrada de Castelló, la ronda és de nou fins a l'Avinguda del Mar, i ahí trobarem la línia de meta en el carrer Columbretes, justament davant del patronat d'esports, on estarà la meta. És una etapa fantàstica perquè, a més, tenim un port, com és el Desert de les Palmes, just abans del finalitzar l'etapa, lo qual li dona un atractiu especial al que és este final d'etapa, on poden haver-hi atacs, on poden haver-hi molta emoció. Per tant, convidar a tota la gent de Castelló a aficionar al ciclisme, a vindre, a poder gaudir, tant en Castelló com en el Grau, com en el Desert de les Palmes, d'una etapa tan bonica com la que viurem el dia 31 d'agost. Buen dia, gracias, alcaldesa, presidente, concejal, por supuesto, y gracias a todos ustedes en un día que para la Vuelta es muy importante hoy y que va a ser un día todavía más importante el 31 de agosto, cuando la Vuelta regrese a Castelló. ¿Y por qué es un día muy importante? Porque hace mucho que la Vuelta, concretamente desde el año 2004, no está en Castelló. ¿Y por qué yo creo que la Vuelta tiene que estar en Castelló? Porque Castelló es uno de los lugares más ciclistas, con más afición, con más tradición que tenemos en España. Y por eso el regreso a Castelló tenía que hacerse a lo grande, y a lo grande es, yo entiendo, estar en la capital de la provincia, en una etapa que, como bien ha dicho el concejal, es una etapa muy atractiva desde el punto de vista deportivo. Permítanme remarcar esta foto. El Ayuntamiento y la Diputación es una foto muy importante porque la Unión hace la fuerza y porque al final la Vuelta lo que hace es construir un recorrido. Y para construir el recorrido necesitamos las ciudades por las que pasar. Desde aquí les digo que el mayor reto que tiene hoy la Vuelta ciclista con Castellón es hacerlo lo suficientemente bien como para poder volver a repetir y, como hablábamos con el presidente antes de entrar, poder seguir planteando etapas aprovechando toda la riqueza de la provincia porque estamos ante, posiblemente, la primera, la segunda, la tercera provincia más montañosa de España y nosotros somos una carrera que mira hacia lo alto. Nos gusta mucho subir y por eso la inclusión del desierto de Las Palmas en 10 kilómetros antes de la línea de meta que, sin duda, va a hacer que la carrera se convierta en algo muy nervioso. Nosotros somos un producto que quiere ser un producto global, un producto que cumple, en mi opinión, tres aspectos fundamentales. Uno, el aspecto de la promoción. Somos una carrera que está presente en 190 países de los cuales nuestras mayores audiencias se concentran en el centro de Europa, en Bélgica, en Noruega, en Alemania, en Dinamarca, en Suiza, que son países donde existe una gran afluencia de esos habitantes a nivel de turismo en nuestro país. Por lo tanto, el poder ofrecer a 190 países las maravillas, las riquezas, los lugares a los que luego van a poder visitar cuando vengan a España a mí me parece algo muy importante. Hay un segundo aspecto que es el aspecto deportivo. Yo creo que somos el único evento internacional capaz de equipararse con otro tipo de eventos del mismo nivel, con capacidad para llegar a cualquier rincón de España. Tener motos, tener Fórmula 1, tener una final de la Champions, es algo muy complicado. Tener la vuelta es algo muy sencillo. Y, además, un tercer aspecto que yo quiero destacar es que, gracias al esfuerzo de las instituciones, gracias al esfuerzo de los patrocinadores, todos los ciudadanos, y en una provincia y una ciudad como Castellón, tan ciclista, pueden disfrutar de ello de una forma gratuita. Y, por eso, nosotros no solo queremos que esto sea una llegada de una meta, de una etapa, queremos que sea algo más. Y, por eso, antes de empezar la vuelta, de cara a los más pequeños, haremos lo que se llama la Vuelta Junior. La Vuelta Junior es una actividad que organiza Unipublic y que está dirigida a niños de 12 y 13 años, de los cuales, en los meses de abril y mayo, con la Asociación de Ciclistas Profesionales y con el Consejo Superior de Deportes, hemos estado en varios colegios dando varias teóricas de ciclismo, de deporte, de buenas prácticas en seguridad vial, de alimentación, etc. Eso ha llegado a un montón de niños y de esos niños hemos hecho una preselección. Hemos seleccionado 100 niños y esos 100 niños y niñas correrán, competirán en el último kilómetro de la etapa. Viene a ser algo así como deportista profesional por un día, donde tendrán sus bicicletas, su ropa deportiva, su casco, su entrenador, subirán al podio, se harán las pertinentes fotos, donde no solo miramos a los profesionales. A las 3 de la tarde vendrá recorriendo toda la etapa la caravana publicitaria, una caravana de unos 40 vehículos en la que lo que se pretende es que los patrocinadores estén en contacto con el público que está en la carretera. También es un reclamo para avisar de que ya la carrera se acerca y es muy bien recibida porque, de alguna forma, se produce una interconexión entre el anunciante, vía regalos y entre el público, que es algo, créanme, muy agradecido. Posteriormente llegará la carrera, como bien se apuntaba antes, con dos pasos por la ciudad de Castellón y una etapa que toca las poblaciones en Castellón, de Sonesa, Alfondiguilla, Balusó, Villavieja, Nules, Burriana, Alqueiras del Niño Perdido, Villafrán, Castellón y Benicasin. Perdón si he dicho alguna mal, es que me han pasado la nota ahora por escrito y la caligrafía de mi jefe de prensa es manifiestamente mejorable. Pero bueno, eso no es algo de lo que ustedes tengan la culpa y creo que él tampoco. Es amigo y por eso se lo puedo decir así. Y luego, una vez que acabe la etapa, tendremos el Parque Vuelta. El Parque Vuelta es una feria que monta la Vuelta para continuar la fiesta, donde hay atracciones, donde está enfocada sobre todo para que vayan los niños, para que lleven a los padres y bueno, pues ahí entre la caravana publicitaria, las atracciones que monta Unipublic, más las que montan los propios patrocinadores, pues al final tendremos un día muy completo. Yo desde aquí agradecer la apuesta que hace el Ayuntamiento, la apuesta que hace la Diputación. Para nosotros estar en el 80 aniversario en Castellón y antes de Castellón en Valencia y antes en Alicante, completando lo que es toda la comunidad valenciana después de tantos años, es un auténtico orgullo, pero sobre todo que sepan que lo tomamos con mucha responsabilidad. La Vuelta tiene la intención de venir para quedarse. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, querida alcaldesa, querido director de La Vuelta, concejal de deportes, medios de comunicación. Pocos eventos deportivos pueden encajar tan perfectamente en las características y en la vocación de esta provincia como es la llegada de una etapa de la Vuelta ciclista a España. Se ha dicho que esta provincia combina a la perfección la vocación de la fachada litoral con un interior riquísimo en oportunidades de montaña, en oportunidades, en definitiva, para el deporte, de oportunidades que llevamos mucho tiempo intentando sacarle el máximo rendimiento, celebrando eventos de deporte de montaña en más de 100 ocasiones durante este último ejercicio y que vive su momento álgido con la llegada de una vuelta que hace que Castellón ocupe durante esa jornada pues seguro los más importantes espacios de difusión en todos los medios de comunicación a nivel nacional. Y esa apuesta es una apuesta que complementa perfectamente todos esos eventos deportivos de bajo nivel que durante todo el año se celebran a lo largo de la provincia de Castellón. Decidimos hace algún tiempo apostar por el deporte como una vía de potenciar y de dar a conocer el territorio y como una vía también de retornar ingresos. El año pasado fueron en total más de 200 eventos deportivos en la provincia que generaron más de 20 millones de euros de repercusión económica. Eventos deportivos que no buscaban, como ocurrirá con la Vuelta a España, ocupar las primeras páginas de los periódicos deportivos, pero sí que buscaban que el crecimiento en número de turistas de la provincia de Castellón ocupara páginas y espacios en medios de comunicación social y en medios de comunicación económicos. Esa apuesta por el deporte como un instrumento capaz de hacer llegar a tantas y tantas partes de nuestra provincia oportunidades que de no ser por el deporte nunca hubiesen llegado, pues ven con la llegada de la Vuelta a Ciclista a España una oportunidad fantástica de darse a conocer hacia el exterior. Y en este caso, además, con una singularidad que nos alegra y nos congratula desde la institución provincial, puesto que la Vuelta va a recorrer en sus últimos 25 kilómetros la carretera del Desierto de las Palmas, una carretera de titularidad provincial por la cual se hizo una apuesta cicloturista hace apenas unos meses y que, de alguna forma, verá vestirse de largo esa apuesta con la pasada del pelotón más internacional que circula por las carreteras españolas. Todo eso hace que sea absolutamente necesaria por convicción y por vocación la colaboración de la Diputación con el Ayuntamiento para poder organizar este evento y que, al igual que la semana pasada hacíamos con el Campeonato de España de Atletismo, hoy, sin duda, vivimos un momento en el que la unión de dos instituciones hacen posible el que Castellón y toda la provincia puedan disfrutar de un evento deportivo de primer nivel. Estoy absolutamente convencido que, con las características que nuestra provincia tiene, con la voluntad que esta ciudad ha tenido siempre también de acoger eventos deportivos, la unión, la conexión y la colaboración con la Vuelta van a poder mantenerse y que esta tierra, que es tierra de ciclistas amateurs por naturaleza, puesto que solo hace falta salir por las carreteras cualquier sábado o domingo y ver la cantidad de ellos que te encuentras también será el escenario perfecto para las grandes gestas de los profesionales. Muchas gracias.